buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela soy mari y hoy es viernes 6 de mayo del 2022 y bueno estoy saliendo completamente en vivo ya yo me veo aquí en mi tableta y voy a esperar entonces a ver quién es la primera persona que se conecta y que por favor me diga que se está viendo y se está escuchando bien está esta respuesta y esta interacción este la podemos hacer en el mismo momento en que yo estoy transmitiendo en vivo una vez que esta clase termine la transmisión termine por supuesto el chat también se congela y marian martín cómo estás hola buenas tardes buenas tardes buenas noches para ti olga lucía uribe buenas tardes señora mari poco a poco van a ir entrando las personas a medida que youtube les avisa bueno que mi mundo en telas está transmitiendo en vivo me conecto lunes miércoles y viernes a esta misma hora en este horario y que dependiendo donde tú te encuentres si me estás viendo completamente saliendo en vivo este quizás donde tú estés haya diferencia de horario aquí es la una de la tarde y ahora centro de los eeuu entonces quien quiera averiguar hay señora mari qué hora será aquí donde yo vivo en tu teléfono te da esa información tú pones que si aquí a la una centro de los eeuu qué hora es o en google qué hora es donde en el país en la ciudad donde tú vivas inclusive aquí dentro de los eeuu tenemos cuatro horarios cuatro o cinco horarios una locura pero este en fin van llegando una detrás de la otra irma díaz olimpia la seca coris betance pepis montes de oca y olga lucía uribe me está diciendo que se oye y se escucha bien muchísimas gracias bueno hoy es viernes de reto ya estamos prácticamente en la recta final de este evento o este esta actividad que no es otra que cosamos lo mismo y o que como riley blake el diseñador de telas o el fabricante de telas riley blake lo ha llamado un el reto del 2022 y hoy voy a estar terminando de hacer el bloque número 14 son 16 bloques ya nos nada más nos quedan dos más y me imagino que en la última el último bloque la última semana que será la del 17 de mayo este quizás ya nos den de una vez las instrucciones para terminar de armar el tope vamos a ver este por supuesto podemos especular lo más quizás quizás lo más elemental vaya a ser simplemente bordes internos quizás del mismo color de fondo yo tengo un plan especial este para mis bordes internos si es que lleva bordes internos vamos a ver no he visto el producto final no les sé decir pero este todos estos bloques que están detrás de mí todos estos son los los 13 bloques que están publicados inclusive si alguien quiere comenzar a hacerlo los puedes comenzar a hacer ahorita este lo puedes hacer después lo yo me imagino que las instrucciones y todos las guías y las instrucciones van a estar al aire en el blog de riley blake indefinidamente y es es gratis no tienen que pagar absolutamente nada y bueno este quien quiera copiar o guardar en su computadora estos patrones o estas ideas de estos bloques por supuesto que no vienen nada mal siempre nos ayudan a tener nuevas ideas y bueno hoy el el diseño de hoy se llama mosaic butterfly que no es otra cosa que una mariposa mosaico ok y déjeme confesarle que a mí que me encanta este estilo de diferentes piezas diferentes colores ustedes lo saben lo que se llama en inglés es crappy este y a mí me encanta el scrappy pero en ciertas cosas tengo tiene que tener como como un poquito de control y en esta en esta mariposa en tanto en el en en el bloque original de jennifer long y en el bloque de riley blake recuerden que riley blake está haciendo este está esta serie con colores unicolores azules unicolores este se pierde el el la forma de la mariposa que hice este la idea original es este desorden que ustedes ven aquí ok para mí es es este desorden psicodélico que está aquí por supuesto que es hacerlo de esta manera y seguir las instrucciones de cada pieza que cada pieza va a ser un tamaño diferente con una tela diferente este a mí se me se me fundieron las neuronas entonces yo decidí buscar hacer el mío un poquito más controlado ok ya lo va ya van a saber cuáles son las telas que estoy utilizando por supuesto ustedes pueden hacer este reto nuevamente con cualquier combinación con cualquier cantidad de telas que tengan a su alcance yo continúo utilizando de riley blake del fabricante riley blake su colección papi and poses o puses o como sea que se dice y bueno básicamente estos son los colores esta es la combinación aquí clarito se ve y que si lo ponemos al lado de mis bloques por supuesto son las mismas ok y he estado utilizando de riley blake también el su blanco llamado clau que es confeti ellos le dicen a su línea de unicolores le llaman confeti yo he estado utilizando el que se llama clau que no es un blanco blanco es un blanco leche ok hay otros blancos mucho más brillantes es increíble en estos días hablaba con ustedes es este bueno una tela blanca es una tela blanca señor amari no hay diferentes tonos de banco ok entonces se déjenme entonces la clase va a durar aproximadamente media hora tengo algunos daticos o tips que darle que quizás te va a ayudar a armar con menos frustración este bloque y digo con menos frustración porque tiene muchas piezas pequeñas y ya alguien me dijo marín este le quedó hermoso su bloque pero me costó me dice me costó porque tiene muchas piezas pequeñas y si ya yo hice la mitad de mi mariposa y tiene piezas pequeñas hay que hay que ir con calma y agregado a las piezas pequeñas este también está la locura de colores ok es un mosaico los mosaicos se supone que tienen de todo un poquito pero yo quise que mi mariposa tuviera un poco luego le das a la campana y si se abre otra ventanita donde te están preguntando cuántas veces quieres que youtube te notifique o avise de mis actividades yo voy a recomendar que pongan todas así no te pierdes nada ok y bueno en la clase ya les dije va a durar más o menos media hora luego de que pase de esa media hora quizás tenga algo de tiempo extra para entonces volvernos a saludar y este si hay alguna pregunta por supuesto tratar de responderla porque me poner mi tableta para allá y nuevamente otra vez como han sido los 13 diseños anteriores en la presentación de las instrucciones son exactamente igual en aquí están la cantidad de tela que ellos están utilizando y que ellos recomiendan en este que está aquí les recuerdo las personas que quieran tener exactamente esta misma hoja imprimirla el enlace está aquí debajo en la caja o recuadro de información de esta clase y lo único que tienes es que darle un poquito más hacia abajo y eventualmente te vas a encontrar con patrón número 14 del reto de raíz libre y tú le das clic a ese enlace que está ahí y te va a llevar directamente a donde está esto señora mari pero es que usted fue muy rápido este este reto es demasiado rápido y no no he alcanzado no importa quién te dijo a ti que tú lo tienes que estar haciendo al día esto no es un reto de de que vamos a ver quién gana no para nada y les recuerdo que la idea es disfrutar tiene su ventaja que las personas que quizás descubran este reto ahorita ya van a poder ir viendo más o menos una idea mayor a las personas que comenzamos en enero hacerlo que no teníamos ni idea hacia dónde iba este reto ok entonces una ventaja de esperar y ver al final todos los bloques y cómo queda el diseño es que te ayuda a de verdad darte cuenta si te va a gustar o no te va a gustar o sea si decides invertir el tiempo o no decides invertir el tiempo en hacer estos bloques al final voy a enseñarle el bloque número 13 del grupo unidas por mi mundo en telas que ellas lo están haciendo conjuntamente con por supuesto todas las personas que estamos participando de este reto yo definitivamente aquí toda esta cantidad de de letras que ustedes ven aquí definitivamente hemos tenido entre los bloques anteriores bloques sumamente más sencillos más fáciles con menos piezas este yo creo que es uno de los que más piezas lleva y este todas estas letras que ustedes ven a mí aquí significan cortes significan piezas que aquí en el diseño y no sé si a mí me escucharon o nos escucharon o a quien escucharon pero yo espero que lo hayan notado igual que lo estoy notando yo el el diseño en la guía de esta semana las letras son más grandes las del gráfico del diagrama las letras son más más grandes y se ven más fácil y hay menos confusión ok las de las semanas pasadas las letras eran muy pequeñitas y era como muy difícil verlo y este básicamente los cuatro que son estas cuatro piezas que están aquí como decir las cuatro alas de la mariposa posa la posición de las piezas básicamente son iguales y lo único es que bueno que dependiendo de las combinaciones que usas tú deberás prestar atención cómo vas a hacer y en qué lugar lo vas a poner ellos jennifer aquí están todas las piezas ok si ustedes quieren saber cuánto mide por ejemplo el cuadrito del centro ustedes tienen que ir a la c buscarla hacia aquí y aquí está la medida eso sí todas estas instrucciones están en inglés pero honestamente si han venido haciéndolo conmigo ya a estas alturas ya ya reconocen fácilmente a qué se refiere cada una de estas medidas y básicamente casi todos los bloques tienen la misma dimensión o las mismas medidas no exactamente las mismas medidas pero no o sea en la las tiras de un y medio han sido constantes los cuadrados de un y medio han sido constantes los los triángulos los rectángulos de un y medio por dos y medio o por tres y medio en verdad han sido constantes ok luego comienzan las instrucciones y en la el número uno ella comienza haciendo él como decir los dos en los cuatro centros de el ala ok yo definitivamente no lo hice así luego en el número dos ya ustedes van a ver cómo yo lo hice por supuesto ustedes pueden seguir exactamente estas instrucciones no hay ningún problema pero como el mío yo necesitaba tener un poquito más de control en las en las piezas yo lo que hice fue decidir los colores inclusive tuve varios que hasta los cambié y armé hice este la mariposa con mis diferentes piezas porque todas las piezas son cortadas independientemente aquí no hay no se puede hacer un grupo de tiras y luego sacar los cuadrados ok cada pieza es cortada individual entonces como es así como ella también lo recomienda entonces yo lo que hice fue colocar mis piezas todas las piezas absolutamente todas en su lugar y ver si ese efecto de mariposa me gustaba y bueno déjenme enseñarles esta va a ser mi combinación esta es mi mariposa y esta es la mitad ok voy a terminar de hacer con ustedes la otra mitad y lo que sí es importante prestarle atención en el rectángulo que va de este lado y el rectángulo que va de este lado que es este que yo tengo aquí hacia qué dirección le tienen que colocar el cuadrado con la línea diagonal para luego ustedes saben coser y voltear y entonces que el efecto nos quede así ok este o sea porque este rectángulo este 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 cuadrado va a ir en esta punta y de este rectángulo el cuadrado va a ir aquí arriba no va a ir aquí sino que va a ir aquí las otras piezas que llevan coser y voltear los cuadritos son estos horizontales que son la parte superior o inferior de la ala como ustedes quieran y ahí no hay equivocación porque ambos cuadrados son como decir si éste va en esta dirección éste va en esta dirección y no importa si en cuál esquina lo hagas porque simplemente después lo que hace es voltear lo y adaptar lo ok y otro detalle luego van a armar como decir van a armar se van a armar cuatro piezas así y estaba aquí va aquí cuatro piezas así y honestamente si esta pieza en vez de que le quede con este recto este vertical de este lado de repente queda en vez se equivocan pues y colocan esta pieza la colocan aquí y luego colocan la larga aquí honestamente después que esto esté armado lo importante es que esta parte aquí sea continua ok sea continua vamos entonces a la máquina y comenzamos nuevamente son bastantes piezas señoras maris y dónde está el tamaño de todas esas piezas aquí ok y ustedes tienen que ir a donde está a en este gráfico ustedes buscan a en este gráfico y anotan aquí a un ladito el color de tela que ustedes quieran y ese por ejemplo de a ella recomienda que vas a cortar dos cuadrados de uno y medio porque este como decir en el dibujo esto aquí es igual a este aquí y este aquí es igual a este aquí aunque utiliza las mismas como como lo estoy haciendo yo ok si ustedes prestan atención a este centro que está aquí este centro que está aquí es el mismo centro que va a estar aquí va a estar cruzado y este va a estar cruzado y por supuesto si tienen un rato haciendo patchwork y quilting se han debido haber dado cuenta que esto es como decir la mitad de una cabaña de leñador déjenme colocar mi cronómetro 30 minutos y vamos a la máquina y me van a acompañar a armar la última parte déjenme prender la plancha tengo aquí mi porta bloque que es súper súper útil voy a armar la parte voy a armar como les dije a mí me funcionó mucho mejor en vez de estar haciendo todas estas piezas que llevan un cuadrado que se va a convertir en una punta a tratar de estar viendo las instrucciones y no equivocarme a mí me funcionó mejor hacer esto que estoy que tengo hecho aquí se fijan que tengo todas las piezas en el lugar que van ok todas mis piezas en el lugar que van y en la dirección ya las tengo ubicadas en la dirección que necesito que cuando esto se doble este triángulo se convierta ok y esto que ustedes ven aquí lo hice aquí lo hice completamente en todo y luego simplemente lo que vine a mí a mí a mi máquina y comencé a unir en este orden ok como decir así aquí llama ya van a ver ok entonces primero tengo mi centro que es así tengo que unir este con esto que creo que eso en eso coincidimos con las instrucciones original ya va que tengo perdido mi chico gente pero como se llama el pedal de mi máquina todavía no me han avisado de mi otra máquina mañana llamo a preguntar vamos a ponerlo más cerca ok tengo arañitas aquí que son arañitas retazos de tela pedacitos de tela ok este con este y definitivamente tienen que estar bien alineados y este es un bloque que es extremadamente necesario que la costura sea recta y de paso constante vamos a ponerlo más saben que se me acabó la bobina vamos a cortar aquí voy a colocar esta aquí voy a ver si consigo una bobina blanca un segundo cuando esta así ya me llamo el bloque en C y en cambio en cambio a que la me puse a hacer otra cosa no la cambié voy a estar usando de las de superior de los hilos superior estas son bobinas que vienen ya llenas de fábrica y son una maravilla porque rinden bastante esta costura la vamos a mandar hacia la tela que ustedes tengan más oscura y esta pieza no está derecha ¿están viendo que no está derecha? como se ve con una curva no tiene el mismo ancho así que vamos a enderezarla creo que mi guía que tengo aquí voy a quitarla y vamos a ver si funciona mejor no estaba derecha y me estaba causando problemas vamos a ponerla fíjense esa diferencia y la costura doble costura ahora cuando la abra tiene que estar más derecha está derecha cuando ustedes hagan esto van a mandar la costura hacia uno de los lados y asienta ok y la la distancia de aquí a aquí tiene que ser la misma de este rectángulo que está aquí que creo recordar que es de uno y medio por dos y medio si esta pieza te queda más corta o sea si la unión de los dos cuadritos te queda más corta es porque el ancho está muy el ancho de costura está muy gordo fíjense que es como hacer el la cabaña del leñador y esta costura la vamos a mandar hacia afuera lo más abierta que ustedes puedan ok esto va así déjenme regresar aquí porque necesito estar segura necesito estar segura que esto no va a ir así que esto no va a ir así que esto no va a ir así sino que esto va a ir así ok esta parte todas son horizontales ok luego tenemos esto así y este rectángulo que es igual a este tiene que ser el mismo tamaño de largo recomiendo colocar las piezas que no tienen uniones abajo y usarla de guía de guía para que sea el borde o sea la guía aquí y aquí abrimos hacia afuera y cada vez que estoy uniendo una pieza regreso otra vez esta pieza la corte más grande que el tamaño que dan porque el tamaño que dan en el gráfico es la L y la L es de dos y medio no no es la L es la E ok es la letra E y es de un y medio por tres y medio yo corté estas piezas un poquito más largas porque me equivoqué pues mejor porque lo que voy a hacer es si quieren hacer esto así y después recorto a la medida de sal con eso no tengo que estar pendiente de vamos a abrirla este rectángulo es de un y medio por tres y medio esto fue cortado accidentalmente más grande no es que lo tengan que cortar más grande pero la ventaja cuando uno puede cortar algunas piezas un poquito más grandes es que después lo puedes recortar a la medida exacta que necesitas pero nuevamente si tu costura lo que hice fue recortar los lados los lados aquí y aquí ay señora Mari le quedó exacta le quedó perfecta porque estaba más grande y simplemente la recorté al tamaño que necesitaba son piezas bien pequeñitas ok déjenme volver otra vez déjenme poner esto aquí este caballero aquí déjenme volver a traer esto para acá para saber bien cómo va que vaya bien están viendo ok entonces antes de seguir ya la cosí y no me di cuenta ok esta costura les voy a dar un dato porque después estas tiras aquí se unen entonces cuando cosí esta que mandé la costura para afuera bien sea una una de las dos lo manda hacia afuera y la otra la van a mandar hacia adentro para que cuando ustedes ubiquen estas dos costuras aquí se les aniden ok se me pasó esa parte lo que voy a hacer es hacerle un piquete ya ustedes van a ver ok ahora ya tengo como decir el centro perdón el centro de la mariposa lista fíjense un momentico ahora tengo que agregarle este lado que va aquí pero este lado no lo puedo agregar hasta que le saque la punta aquí y estos son van a necesitar doce creo que fueron cuadrados de una pulgada y media por una pulgada y media van a trazarle la línea en el centro yo lo alfileteé para saber exactamente que dirección necesito coserlo y esto es de lo mismo que hemos venido haciendo en todos estos bloques que no es otra cosa que la técnica de coser y luego doblar y lo que les he aconsejado todo el tiempo van a hacerle la costura no encima de la línea sino al lado de la línea la están viendo al lado y esta pieza también la tenemos que abrir primero le aplicamos un poquito de presión con nuestros dedos y aplicamos calor nos aseguramos antes de cortar que esté en la dirección correcta esto tiene que quedar así tiene que quedar así ok está en la dirección correcta la retiro y entonces voy a cortar las dos últimas capas porque no las necesitamos ok y ahora esta pieza va aquí y por supuesto la distancia que hay aquí tiene que ser igual a esta y alineamos aquí alineamos al final y si tienen alguna diferencia sobre todo si una diferencia un poco grande es el ancho de la costura estoy cosiendo un cuarto de pulgada de ancho y este que está aquí este que está aquí este lo mandé hacia allá es la misma pieza esta está mandada hacia el centro esta la voy a mandar hacia el rectángulo que acabo de coser ok una esta va a ir hacia allá aquí está esta costura y yendo hacia el centro esta de este lado va a ir hacia afuera y eso te va a ayudar a que luego la punta de esta punta aquí nos quede que se ve cuadrada en este momento pero cuando lo unamos esto tiene que terminar en una punta ok y luego van a tener cuatro tiras y a las cuatro tiras le tienen que colocar otra vez la misma técnica el cuadrado la línea diagonal cosen al lado de la línea que marcaron no encima sino al lado lo abren con sus dedos para asegurarse que el cuadrado cuando lo abran está bien luego lo ponen en su lugar y verifican que esté en la dirección correcta ya esto lo haya cosido adelantado no creo que me necesiten estar viendo repitiendo la misma técnica muchas veces en este bloque ok y esta va a ir aquí entonces ahora vamos a unir la parte como decir superior y la parte inferior de esta ala nuevamente esta tira que está aquí abajo está más recta no tiene ninguna unión la voy a poner abajo y esta la voy a poner arriba pueden alfiletear si quieren pero honestamente las piezas son pequeñitas si tienen alfileres delgaditos son ideales si son muy gruesos los alfileres que tienen entonces no lo hagas y esta honestamente puede ir para cualquier lado y esta la mande para para arriba ok vamos a ponerla para arriba ok va para allá va para allá y fíjense que lo que hago es asentar ok luego saben que yo recogí todo y me faltan mis dos tiras blancas que van aquí luego tenemos que unir este con este y después vamos a coserle la tira delgada que va aquí del lado y después lleva estas tiras que están aquí que me va a tocar buscarlas recogí todos los retazos y y aquí una costura esta va a ir hacia un lado esta va a ir del lado contrario aquí esto se anida entonces vamos a colocarle un alfiler allí pueden colocarle uno de un lado y otro del otro y aquí como no me acordé de mandar una costura hacia un lado y la otra hacia el lado contrario voy a voltear la de este lado fíjense como se ve volteada y luego ahí le voy a hacer un piquete y esta última parte debería de anidarse porque ya les expliqué un lado un rectángulo lo vamos a mandar hacia el centro del ala y el otro lo vamos a mandar hacia el rectángulo aquí 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 bajamos y si se pierde un poquito la punta no creo que hay que salga el problema déjenme ver como quedó yo creo que quedó bien y también que la unión aquí estos dos lados y aquí también quede lo más unido y como voy a hacer ese piquete así sin llegar a la costura automáticamente una tela se va para un lado la otra para el otro esta la abro así con mis dedos podemos utilizar el líquido maravilloso de Acor que es para abrir costura y ponemos encima la plancha miren como queda eso plana y aquí queda planito 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 y este es el lado que va a ir de este lado de mi mariposa déjenme un segundo para que le echen el ojo déjenme ver dónde para dónde mandé mi pedacito de tela blanca no no yo los corté aquí están se fijan que si los corté aquí están aquí están la caja de reglazo y luego ahora vamos a ponerle un arriba y uno abajo y estas tiras también están cortadas más largas creo que el diseño que es la letra Q dice de 5 de 5 pulgadas no no me equivoqué luego de esto vamos a agregarle una tira extremadamente delgadita que va aquí ok que va a ir aquí va a ir aquí es esta tira que ustedes ven aquí y ellos ella pide que sea de una pulgada de ancho por 8 pulgadas y media 8 pulgadas y media de largo por una de ancho que hice yo corté mi tira de una pulgada y media por más o menos de 9 pulgadas es más ancha y es más larga que el tamaño que necesito la voy a agregar y fíjense que marqué la tela con líneas rojas el reverso para que no me confundiera se fijan como la mía es más larga aquí ya van a ver aquí es más larga aquí también es más larga o sea de este lado tengo tela extra voy a coser como es una tira sencilla vamos a coserla este es el tip que les tengo en especial para esta parte cortar esa tira un poquito más ancha de una pulgada vamos a coser tengo la tira abajo recuerden que cada vez que pasan por una intersección que va a formar una punta no deben coser hacia dentro de esa intersección sino más bien buscando encima o hacia afuera ok van a tener algo así yo la voy a empujar hacia afuera vamos a empujar hacia afuera vamos a sentarla ok están viendo y por supuesto esta tira es más larga que este tamaño ahorita lo voy a recortar exacto y también es más ancha que el tamaño final y vean lo que voy a hacer para aprovechar ups se está cayendo el micrófono voy a ponerlo voy a poner esto para allá esto para allá voy a poner esto aquí que van a como lo voy a hacer así voy a ponerlo un poquito separado y con mis reglas grandes primero primero voy voy a guiarme aquí para que este corte que haga ya aquí me quede derecho al ras de aquí y voy a cortar y voy a cortar cada vez que nos piden una tira tan delgadita como de una pulgada de ancha y podemos cortarla un poquito más ancha es recomendable y aquí se supone que luego si esta tira es de una pulgada luego que yo la uno a la ala entonces lo que me va a quedar la medida que me va a quedar de la costura hacia el borde es tres cuartos de pulgada entonces voy a agarrar mi regla voy a buscar mis tres cuartos de pulgada y esos tres cuartos de pulgada la voy a alinear con la costura ok aquí están tres cuartos tres cuartos tres cuartos y por supuesto tiene que estar derecho aquí o sea como decía horizontal con horizontal y si esta línea aquí está derecha esta línea también cuando yo haga este corte aquí también va a estar derecho y nuevamente estoy cortando el extra de mi tira ok a tres tres cuartos de pulgada aquí está la pulgada esta es la línea de la pulgada estoy alineando la costura a tres cuartos de pulgada y aquí tengo que apretar bien de este lado de este lado y de este lado y corto el exceso y esto que está aquí está perfecto perfecto si ustedes cortan esta tira a una pulgada y la cosen es posible que esto le quede como una onda no te quede exactamente derecha en fin múltiples cosas que pueden suceder y ahora si este rectángulo que es de cinco pulgadas en esta dirección por una pulgada y media va a ir arriba y este va a ir abajo y luego ya estará lista la otra mitad y se la vamos a agregar al centro de punta a punta tiene que coincidir de cinco pulgadas cinco pulgadas ok y este quedó bastante exacto porque quedó exacto porque esa tira que acabo de cortar está exactamente en el tamaño que necesitaba ok siempre la tira que sea un rectángulo que no tenga ninguna costura se fijan como encaja perfecto las tiras que son una línea recta pues como el rectángulo que tengo aquí debajo la tira que tengo aquí debajo siempre recomiendo cuando vamos a coser a coser dos piezas la que tenga costura como esta la coloquen arriba y la que sea lisa la coloquen abajo y aquí mandamos hacia afuera o yo los mandé hacia afuera yo los mandé hacia afuera y aplicamos calor aquí y aquí y por supuesto de aquí a aquí de aquí a aquí tiene que medir diez pulgadas y media porque este bloque va a quedar de diez pulgadas y media el centro es sumamente fácil es una tira larga y le van a agregar dos rectángulos de una pulgada de ancho por una y media en la parte superior e inferior creo que no había necesidad de que lo hiciera con ustedes y si esta queda así esta queda así ok y aquí esta parte este esta esta línea o este borde lo voy a colocar abajo y se fijan como este tiene más costuras entonces lo voy a colocar encima y aquí me funcionó colocarle un alfiler al principio alinear al principio y alinear al final y cualquier diferencia que pueda haber cualquier diferencia que pueda haber este esta bastante exacto este la máquina ayuda a que se distribuya por toda la tira vamos a alinearlo bien comienzo y después alineo y voy asegurándome que ninguna costura se me va y en lo que esté listo y de aquí cuando termino la transmisión he acostumbrado a planchar todos mis esta este es mi bloque que es creo que se ve más mariposa que muchos que he visto por ahí muy 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 alborotados y esta costura yo la mandé hacia la tira vamos a mandar esta costura hacia el centro mandamos aquí pudieran abrirla si quieren también pero hacia el centro hay menos resistencia porque el centro no tiene no tiene no tiene costura y luego aplicarle el calor con mi plancha grande hace que todo esto quede más planchadito o si tienen sus clappers pueden colocarle sus clappers para ayudarla a que todo quede más plano y lo más importante si son estos puntos aquí y estas líneas esta alineación aquí he visto unos bloques que las personas le pusieron la misma tela aquí alrededor también pudiera ser me gusta este tono de turquesa de esta colección y esta tela en particular casi no la había no la he usado en los bloques por eso decidí prácticamente darle la silueta de la mariposa con esta turquesa y aquí está mi bloque señores vamos a ver si tienen preguntas porque no son no no la no ha sonado es como extraño ¿verdad? vamos a revisar aquí a ver qué pasó mientras tanto el bloque un segundo ya va a sonar pueden hacer preguntas por favor con letra mayúscula y este ya voy a ver el chat otra vez preguntas con letra mayúscula y tengo un consejo que darle a las personas que están trabajando con esta misma colección que he trabajado yo o si tú estás trabajando con alguna colección en particular este este consejo te va a te va a servir pueden escribir por favor sus preguntas con letra mayúscula y con mucho gusto se las voy a responder déjenme agarrar mi caja de retazos y voy a ponerlo aquí ya a esta altura que lo que se necesita o sea lo que nos hace falta son dos bloques más perdón este es 14 si este es 14 nos hacen falta dos bloques más si tú no has hecho los cojines que les enseñé la semana pasada les voy a recomendar que agarren todos los retazos que tengan los organicen más o menos por tamaño y que los dos últimos bloques que queden traten de utilizar cualquier retazo que tengan ya precortado y que no tengan que tener que cortar por ejemplo las personas que han estado trabajando con un paquete de fat quarters es posible que algunos fat quarters los tengas enteros o sea los tengas completos porque no los has usado entonces lo que te estoy recomendando es que para los dos bloques que queden no los corten o si quieres combinar ese alguno de esos colores midas bien el pedacito que vas a sacar porque ya lo que quedan son dos bloques más entonces de de seguir como decir cortando 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 este luego te van a quedar muchísimo más retazos ok entonces los pedazos que te queden todavía quizás grandes traten eso es lo que yo voy a tratar el para los dos que me quedan ok por ejemplo fíjense esta esta que está aquí la saqué de esta que tengo yo aquí este esta parte salió de unos cuadritos que tenía aquí tengo un pedazo pero no fue de aquí que lo saqué sino de unos cuadrados que tenía pensé que podía utilizar la principal pero no no la utilicé y en pocas palabras lo que estoy tratando de decirle es que economicen sus telas para que al final no les queden tantos retazos ahora si tú no has hecho aún los cojines que les enseñé este definitivamente vas a tener que seleccionar todos los retazos que te quedan y ver cuál te funciona y los cojines los cojines este cojín con este diseño de cuadrito o los de ladrillo van a consumir parte de esos retazos que es posible que te estén quedando ok pero lo que tenía en mente era fíjense aquí está el rollo que yo abrí lo abrí a última hora aquí están yo no voy a utilizar esto en los dos últimos bloques que queden verdad entonces por supuesto esto ya viene precortado esto es esto que está aquí lo que pasa es que este paquete está nuevo aquí ya está abierto hoy almidoné unas cuantas porque en realidad no sabía exactamente cuáles iba a usar en mi en mi mariposa creo que no se ve tan se ve mosaico pero un poquito más controlado un poquito hubiera podido usar la misma azul aquí esta azul aquí y la misma blanca la misma blanca en fin ya está listo ya está hecha entonces la idea que tenía era que si tienes facuores y no los has cortado hasta este momento yo te recomiendo que no los cortes que de cualquier cantidad de retazos que puedas tener de los bloques anteriores trata de hacerle las diferentes combinaciones para los otros dos bloques sé porque lo he notado que algunas personas que llegaron a comprar la colección están haciendo sus bloques exactamente iguales a los míos este independientemente de eso este yo no creo que vaya a cortar absolutamente ninguna de las telas que tengo aquí que son pedazos grandes o pedazos más grandes prefiero sacar el resto que me queda lo tengo que sacar de el rollo ok y todavía tengo aquí algunos de las piezas de 5x5 si es por casualidad que los dos últimos bloques lleva algún cuadrado o alguna pieza más grande de 2 pulgadas y media o si lleva inclusive más grande de 5x5 bueno trataré de sacarlo por ejemplo tengo todavía este retazo de la tela principal trataré de sacarlo de aquí si me entienden o sea usar lo que ya está picado lo que ya está cortado y tratar de no cortar más de no cortar inclusive para una esta no tenía tela de las mías así ya un pedazo cortado como decir como esto que tengo aquí no tenía tela de mariposa tela de mariposa ok tela de mariposa entonces decidí almidonar la del rollo en vez de sacar una tira de mis telas espero que estén capturando la idea ¿por qué? porque ya estas tiras están cortadas y si me queda me queda pero ya está cortada no es que yo estoy cortando una tira nueva en pocas palabras de aquí en adelante hasta que termine el reto yo no voy a cortar más de mis telas o sea de las telas por yarda no las voy a cortar voy a tratar de usar lo que tengo aquí y como tengo ventaja porque pude abrir un rollo aquí yo tengo toda la colección tengo todas las telas de la colección cosa que no llegué a tener por yarda pero aquí tengo más que variedad ¿si me entiendo? si si por ejemplo están trabajando con cuadrados de 10 por 10 y tienes quizás 5 o 6 cuadrados que no los has tocado no los toques no los vayas a cortar en los dos últimos que queda sino tratar de usar los retazos que ya tienes para que al final no te queden es preferible que me vayan a quedar 5 cuadrados de 10 por 10 a que me queden múltiples tiras y cuadritos de esos de esa misma tela ¿si me entienden? ok chévere 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 cambur vamos a ver ok ok maría e miranda señora marí la medida de la mariposa nos puede decir cuál es 10 y medio por 10 y medio todos los bloques todos los bloques todos los bloques deben terminar este es el tamaño final 10 por 10 cuando esto se convierte en 10 por 10 cuando estén todos unidos y se forme el tope completo en este estado en esta etapa deberá medir 10 pulgadas y media por 10 pulgadas y media señora marí los que tienen la pared ¿cuánto miden? 10 pulgadas y media por 10 pulgadas y media los míos me están saliendo de 10 pulgadas y un cuarto no hay problema termina de hacerlos todos a esa misma medida los míos me están quedando un poquito más grandes no importa sean constantes con las costuras ¿por qué la diferencia de tamaño? por el ancho de costura señores y por supuesto si has cortado bien las piezas si te has equivocado en las piezas por supuesto el bloque te va a quedar más grande más pequeño o las piezas no te van a encajar pero el ancho de la costura afecta al tamaño final si el ancho de tu costura es gordo el bloque te va a quedar más pequeño si es exacto o relativamente exacto te va a quedar 10 y medio 10 y medio en este momento y si es muy delgado te va a quedar más grande ahora si a mí todos me han quedado de 10 pulgadas y un cuarto no hay problema porque todos tus bloques van a encajar al final ¿ok? yo me imagino que vienen bordes internos y esos bordes internos si todos mis bloques me quedaron de 10 y medio mis bordes yo los voy a cortar del ancho que sea del largo 10 y medio el tamaño del bloque si el tuyo quedó de 10 y un cuarto pues tú vas a cortar esos esos bordes internos a la medida de los tamaños de tu bloque señora Mari todos mis bloques me quedaron diferentes vas a tener que esperar y ver cómo los vas a colocar y dónde los vas a colocar y bueno tendrás no sé tendrás que buscar una medida más o menos promedio y por ejemplo en una fila los cuatro bloques no pueden ser de diferentes tamaños porque después cómo vas a hacer para que encajen y se vean en línea recta por eso es que desde el principio les insistí el ancho de la costura bueno como en patch o sea para mí uno de quizás del principio más importante en este arte es son dos cosas que el ancho de la costura sea constante y que sea línea recta o sea hay que coser derecho y que el ancho sea constante cuando yo digo el ancho constante es que la misma cantidad que tienes al principio la tengas en la mitad y la tengas al final a veces uno comienza ancho y se va como la carretera de curva y termina delgadita o cosas torcido no te va a cuadrar las piezas te van a quedar todas torcidas en fin leila avendaño maria almidonaste las telas del rollo si almidoné las telas del rollo lo acabo de decir almidoné esta mañana almidoné las telas que pensaba que podía utilizar estas telas ya están almidonadas ok si almidoné y definitivamente este bloque recomiendo almidonar recomiendo 100% almidonar dígame si esto no es hermoso ese detalle de esas flores así me parece tan lindo por ejemplo esta mariposa se vería bonito tratar de hacer el centro oscuro hacer como un hombre o degrade de oscuro hacia claro o de claro hacia oscura la mariposa se debe ver hermosa el detalle es que esta colección no tiene variedad en los corales ok quizás un poquito en los azules o en los turquesas pero en las telas que son coral este no tiene intensidad casi todos los corales son iguales entonces no pude lograr ese efecto pero si ustedes están trabajando con diferentes tonos este definitivamente yo creo que se vería hermosa poner estos cuadrados más claros un color x color o el color que sea claro después mediano y después oscuro o al revés entonces que se vea como ese degrade de colores se ve hermoso ok vamos a ver están almidonadas Leila y como las piezas que llaman para este bloque lo más ancho es uno uno y medio no importa las almidones si se me encogieron en verdad no se encogen de ancho se encogen es de largo este más bien perdí tiras por ejemplo esto salió del ancho ves del ancho y estas son tiras de una pulgada por supuesto que pueden servir para hacer migas etc pero preferí utilizar el rollo que ya lo había abierto es lo que les estaba explicando hace rato en vez de estar cortando piezas que después me sigan me sigan aumentando los retazos prefiero tratar de utilizar lo que ya está cortado vamos a ver a ver si hay alguna pregunta no veo preguntas déjenme ver ahora no ahora youtube quitó a la hora que ustedes ponen su comentario ok vamos a ver si hay alguna pregunta marta colón dice puede mostrar la pieza guía de la máquina será el este es lo que yo uso o en esta que es mi baby lock este es mi pie de un cuarto de pulgada este pie le sirve a baby lock le sirve a brother es lo más es lo más clásico que se conoce ok este es mi pie de un cuarto de pulgada y este es el cinta pegante o tape tape de montar este es tape de montar porque el tiene pegamento por aquí arriba y tiene pegamento por aquí abajo y como ustedes ven el es tiene es grueso es un poquito grueso y allí por ahí es por donde yo alineo mi tela para que pase si alguien no ha visto en mi serie la primera serie que les enseñe con eso yo inauguré vamos a decirlo así mi canal es la serie del edredón de ejemplo y la primera clase hay un video que yo lo hice hace como 6 años simplemente fue una prueba no he querido quitarlo porque es parte de lo que es la historia del canal después pasaron como dos años hasta que yo comencé oficialmente y seriamente con este trabajo con mi canal y la primera serie es el edredón de ejemplo y el primer video largo que ustedes van a ver de mi es enseñándole y hablándole del un cuarto de pulgada porque es importante como funciona porque es necesario y les doy diferentes datos para coser recto ejercicio pues que ustedes mismas pueden hacer en su casa para coser recto y también para lograr esa medida exacta de un cuarto de pulgada pueden poner en el buscador un cuarto de pulgada edredón de ejemplo mi mundo en tela y eventualmente te va a llevar a esa primera clase y allí yo hablo inclusive de este tape yo le llamo tape doble cara doble este vamos a ver y la prensatela de mi máquina es normal es de las que se enganchan tiene broche y es caña esta es caña corta también en mi canal tengo en la sección entre tú y yo más detalles hay una hay un video de informativo donde les hablo de todos los pies que utilizamos en Patchery Quilting que no son muchos pero que si los podemos eventualmente llegar a tener podemos lograr un mejor trabajo inclusive es necesario tener uno para poder acolchar libre está también el doble arrastre que ayuda cualquier cantidad de cosas para unir y en especial este que es el de un cuarto de pulgada nos vemos el lunes señores muchísimas gracias por haberme acompañado me pasé de tiempo y bueno el lunes con el favor de Dios comienza una serie nueva les anuncio que voy a necesitar que estén pendientes de mis redes sociales mis páginas de Facebook e Instagram mi mundo en telas trataré de publicar si es que tengo que cancelar la clase el lunes trataré de anunciarlo también aquí con un corto un video corto en el canal este mi hijo mayor el papá de Sofía Daniela viene este fin de semana él se regresa el lunes honestamente no sé cómo iremos a manejar esa situación el lunes Daniel trabaja yo también trabajo tengo o sea en fin es posible no es 100% seguro pero es posible que tenga que cancelar la clase del lunes si es así yo les informo por mis redes sociales y bueno si no nos vemos el lunes no se mortifiquen que entonces nos vemos el miércoles la familia es más importante que cualquier cosa mi hijo no viene todos los fines de semana así que este hay que aprovechar el tiempo que uno tiene así sea poco el tiempo que uno tenga en familia y sé que muchos de ustedes entienden ok y bueno nos vemos la semana que viene con el favor de Dios besos abrazos amapuches doble máscara si es la primera vez que tú estás teniendo contacto conmigo te invito nuevamente a suscribirte al canal aquí debajo le das también a la campana y si te preguntan yo recomiendo que pongan todas si quedó alguna pregunta por allí en el tintero no se molesten pueden dejarla en los comentarios que para la próxima clase del reto con muchísimo gusto yo se las voy a responder si está a mi alcance ok ya saben el próximo bloque del reto Riley Blake los está publicando los martes yo hago mi bloque con ustedes los días viernes nos vemos en el tintero un menino en el tintero